Tarde para la ira llega a los cines tras arrasar en el Festival de Venecia. El exitoso actor Raúl Arevalo se estrena como director para enfrentar a personas normales a una violencia extrema. No se trata de ser pro-guerra, se trata de ser pro-pasta. El director de Resacón en Las Vegas nos trae Juego de Armas, una increíble historia real de cómo dos jóvenes se convirtieron en traficantes de armas para el gobierno de Estados Unidos. Crecer no es el verdadero problema, el problema es olvidar. Para muchos es el cuento más importante de sus vidas. El principito llega a la gran pantalla para acercarse a los más pequeños. Por favor, dibujame un cordero. La famosa historia francesa llena de metáforas que muchos padres tendrán ganas de ver. Nunca me han dicho que hubiera vida o niños en otros planetas. Hay muchas películas sobre la guerra civil, pero esta es la primera que habla de Guernica. María Valverde protagoniza la película sobre el bombardeo que inspiró a Picasso en su obra maestra. Estoy alucinada con este lugar, no lo puedo creer. No hay un lugar mejor que un restaurante para contar historias. No te enteraste que dormís con un traficante. Cuatro situaciones muy incómodas para una comedia muy negra. Es una perra. Yo también. Mel Gibson protagoniza un thriller cargado de acción. A sus 60 años se convierte en un padre exconvicto que deberá proteger a su hija adolescente y unos peligrosos narcotraficantes. ¡A�� ¡Ahora! Gracias por ver el video.